Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, buscamos a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día ¿Qué más sabes? Yo pienso que tú y yo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios serán Aunque son mi amor Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan Que todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón